Ya está muy cerca la pagoa, la ciudad y arrebe de gente, que vendrá porque es valiente, que no, porque si se arrima, alguna mano asesina, los rumores son crecientes. Rompe en clamor el gentío, en la calle un solo grito, viene montado en burrito, ya está cruzando las puertas, Jerusalén, ciudad abierta, a recibir al bendito. Jerusalén En homenaje al Señor, orgullo de nuestra raza, volvió al azar la vida, hoy lo grito y no lo niego, los panes multiplicó, volvió la luz a los ciegos. Corten ramas, bien las mandas, faltan palmas de alegría, viene llegando el Señor a cumplir las profecías. Hosana, Hosana Chicos de Jerusalén, entonen vivas y hosanas, las voces de los changuitos resuenan como campanas. ¿Por qué será que el Señor se ha detenido en el muro? Está llorando en silencio, tal vez piensa en tu futuro. Corten ramas, bien las mandas, faltan palmas de alegría, viene llegando el Señor a cumplir las profecías. Hosana, Hosana Que se callen insensatos, flaman rostros bien huraños, doctores que ven airados, escaparse sus rebaños. No se preocupen muchachos, es día de fiesta y campo, si ustedes cierran la boca, las piedras gritarán alto. Corten ramas, bien las mandas, faltan palmas de alegría, viene llegando el Señor a cumplir las profecías. Hosana, Hosana Viene llegando el Señor a cumplir las profecías.